Vale, ahora va verde. Va verde. Estamos jugando aquí con los Teletubbies. ¡Ah! Pues que bien, ¿no? Es que es una conexión buena y vuelo hasta rojas. O sea, no hago directos estos días porque estoy... ¿Y ahora? ¿Por qué no... No, esto. No funciona. Nada de nuevo. El Scalte quality content. Sí. Lo que me extraña es que no vaya el directo, pero antes nosotros hemos estado en llamada y grabando al mismo tiempo. No, es que mira, es que ni me aparece. No, es que no lo he logrado ni ponerse. ¿Eh? Parece que... No digas nada, tío. Voy a preguntar a mi hermano si está descargando algo, o yo me sé. Pues nada, hoy no hay directo tampoco. Los maestros digitales con la compañía Mohamed no funcionan. Mohamed Abdul. Te corrijo. ¿Has visto el meme? ¿Cuál? Que aún no me dices nada. Cuando le subas la fuerza y la carisma a tu personaje al máximo. Es el negrajo ese. El Terry Crews. Ya va, ya. Vale. Pues... Lo dudo. Tengo miedo, ¿eh? Hola, Moot Keep. O Destroyer, no sé quién está ahí. Moot Keep. Ahora sí va. ¿Se ve mejor así o como estaba antes? En blanco. Así, ¿no? Yo sí. ¿Dices todas las letras? Sí, sí, sí. Sí, yo lo veo bien así. El nombre me da igual, a lo que me importa es el mensaje. Pene de prueba, sí. Funciona. Vale. Comentaros que tenemos un nuevo seguidor. No sé quién es, así que... El nombre me da igual. Hola, chicos. Toma. ¿Has visto el estornudo ese? Sí. Qué guapo. En 4K. En 4K, full lacharel. Hoy estoy aquí. Hoy Silver está con vosotros. Bueno, hoy Silver está con Mosque en su casa. Sí, dándome de comer. Es que no me apetecía bajar al supermercado, como estoy tan gordo. No me apetecía bajar al supermercado. Y me he dicho venir. Claro, desde su casa, que está a una hora de distancia. Y he dicho, oye Silver, tráeme comida. Y ya está. Te saludan. Muy bien, Mosque. Eh... Use the PC. The personal computer. No, no vamos a usar the personal computer. Creo recordar... Eh, se nos oye bien a los dos, ¿no? Creo yo que sí. Qué buena pinta tiene un nuevo juego de Pokémon, sí. De Digimon. Digimon Survive era, ¿no? Eh, RPG o algo así. Se os escucha perfecto. ¡Ah! Ya sé que soy perfecto. Y mi voz también. En principio... Va a ser algo así como... Survive RPG o... Es que a mí, lo que... Yo lo que he leído es que... Me da la sensación de que va a ser tipo Fire Emblem. Y eso, está bien. ¿Te imaginas? Con Waifus. ¿No has visto las imágenes? Sí. Por una... Por una vez, de... Uno de los personajes me parecía Easy, tío. Pasa, la otra imagen. No, la parte de la lucha. Mola. Sí, va a ser algo parecido. Vamos a cambiarnos de ropa. Vamos a ir con la normal. Con la Canon. ¿Qué? 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 ¿Cuándo te ha mandado eso? Hace una hora. Los buenos... Las buenas contestaciones. Sí. ¿Cómo decirlo? Estaba hablando con tu hermano, creo que es ahora. ¿Llevas aquí una hora? Sí. Bueno, sí, claro. Con... Te la he movido de... La mierda esta de la Universidad de los Inútiles. Y luego que me ha... Has estado editando el vídeo. Y yo estaba ahí mirando y he dado un par de ideas. Ha sido muy buena, tío. Para que luego digan que no tengo buenas ideas. Para lo del Pokémon Esmeralda randomizado que ya tenemos dos capítulos. ¡Wow! Dos capítulos. No, no es mucho. Pero entre que uno no podemos ser un día, otro no podemos ser otro y tal. Me parece que hay que hablar con el Keramon. Algo me lo dice. Podríamos haber grabado el fin de semana, pero no pudimos porque estabas atrapado. Triste, pero cierto. Cuanto menos. Pero luego, ¿qué ha sido? Es que ayer pudimos grabar, pero Coldo estaba malo. Necesitaba un restaurar todo. Chistaco de Pokémon. Chistaco de los Pokémon. Hola, Pollo-mon. Pollo, Pollo, Pollo-mon. A mí me da pena ese tío. Está siempre sordito ahí en una esquina. Estatua apartado. Ah, no, era Column Lever 1. Tú, no sé qué tíos hago aquí. El día 29 a la 1, a las 12, a deberes de ver el espíritu de decimor. Vamos, que hoy he vuelto a empezar por... Decimoctava vez el Pokémon Mundo Misterios Explorables del Cielo. Y en el test para saber qué Pokémon me salió tres veces el fanfic. Cuatro el Sinks, uno el Madkip y un Riolu. Me quedé el Riolu porque me gusta más para este juego. Yo, fíjate, yo cuando acabe una de las sagas, Quiero hacer Pokémon Mundo Misterios Explorables del Cielo. El problema que le veo... No, no seré yo, ¿no? Hombre. No te vale. El problema que le veo... No, va a ser Ibai. Me ofendes. Nada, pero ahora en serio. El problema que le veo, que si no tendría ya tres series en activos de Pokémon. Ah, aquí, aquí, aquí. A mí nunca me salen... Y eso, probablemente 30 o algo así. El primer... El primer Mundo Misterios a mí me salió... Sin la Quill. Y a mi compañero... El Explorador Rojo. Equipo de rescate azul. Yo tenía el azul, el de la DS. Bueno, yo tengo el rojo. Y el azul. Y el de oscuridad. Y el de portales al distinto. Y el Mundo Mega Misterioso. No, 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 no. No, 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 no. Exploradores del tiempo y Exploradores de la oscuridad. Y luego está la tercera versión que es mejorada. El del cielo. El del cielo. El del cielo pusieron un par de Pokémon Snowboard. Sí, para iniciar, Diego. Y creo que en ese juego IBI solo podía ser chica. De inicial. A mí lo que me gustaba fue el año que salió el Diamante y el Perla. No sé si salieron justo un poco después de que ellos tuvieran... De la edad que estaba yo en Mara o... ¿Qué coño, Zodillo? Yo quería el juego. El día que me lo compraron. ¿Me lo compraron por la mañana? El portal es el del infinito es una mierda como una catetera. Dice Troya. Yo no lo jugué. No te lo voy a discutir. Lo tengo yo y me arrepiento de haberlo comprado. Yo sé que uno de los de la 3D ese. No sé si se se... O el Mega Mundo Misterioso. No, no, no. El Mundo Mega Misterioso está... Peno, la verdad. Yo tengo que seguir. O sea, no le doy mucha caña. Peleas con la Girantina, tío. Pero Girantina casi casi al principio del juego, ¿eh? A lo mejor el Mundo Misterioso son los de 2D, los de 3D son malillos. El Mundo Mega Misterioso está mejor de portales al infinito. Al menos Mundo Mega Misterioso eso lo han currado. Yo lo que no sé es porque no siguieron con Ranger. Sacaron los 3D de ese, el normal, el sombras de Atmia y el Echo es del pasado o algo así, ¿no? Y ya. ¿El de Ukelele del tempo es así o simplemente es por hacer una coña? No, no. Yo tengo los 2 primers de Ranger. O Tenin. Yo tengo los primeros. Yo los de 3D se los quiero comprar. No comprar, pero así probar. Y creo que deberían de seguir con la subsaga Mundo Misterioso. Creo yo, vaya. Si, se puede prestar. Dab on spoilers, dice Alice. El Mundo Mega Misterioso está casi a la altura de Exploradores del Cielo. ¿Sabes lo que pasa? Es que el problema de Nintendo es que pueden pasar 10 putos años y el juego te sigue valiendo como si hubiese salido ayer. Esa es una de las cosas que... Porque es Pokémon. No, porque es Pokémon, no. Ranger 3 se llama Trazos de Luz. Ese, Trazos de Luz. Eso, el que el Pichu tiene un ukelele o una visada, tío. Por eso le llamo ukelele. Pero eso, me refiero. Ya pueden ser un Zelda o un Mario. Da igual, el juego que sea. Aunque sea el juego más mierda de todos, que no rebajan su juego. A no ser que sea un Nintendo Essentials de esos. Es Nintendo. Eso no significa que sus políticas de precios son una puta mierda. Que vale, sí. Con respecto a otras... A otras compañías como Sony o Xbox, sus juegos de salida son más baratos. Vale. Se viene. Pero... Eso no justifica que 5 o 6 años después el juego siga valiendo lo mismo que de salida. Cuando Uncharted 4 fue el juego, el juego de PlayStation 4 de 2016. Y en menos de un año ya ha salido rebajado. Vamos, no me jodas. 2016 o 2017, no me acuerdo. Si no lo sabes tú, ya me vas. Sí que lo rebajan, porque en el Carrefour creo que estaba el Ultra Sol y Ultra Luna 40 y el Sol y Luna 50. Bueno, a ver, yo digo de rebajas de que estén de 30 euros para abajo, o de 20 euros para abajo. ¿Cuál es el precio original? Que lo pongan a mitad de precio. Eso. Yo rebajas digo mitad de precio para abajo. Vamos a por el... Es verdad que ahora íbamos a salvar a Chitose. A Chitose. A Chitose. No, por favor. ¡Megido Flame! Y hasta... Hasta Kubricku. ¡No me dismandaba! Madre mía, usamos tanto a este personal. ¡Revenz Thunder! Más que haces como yo, tener la 2D hackeada. Ya, bueno. Yo es que... Mía, por un lado yo me la quiero hackear simple y llanamente para darles donde les duele a los hijos de puta de Nintendo. Que, ojo, Nintendo me gusta, pero me tocó los cojones de sobremanera que el Fire Emblem Fates, los tres los censurarán tan best. Yo tengo... O sea, yo lo único negativo es que a causa de... De haberme... Haber hackeado y que... No es por eso. No es por eso. El online antes de que saliera el juego a la venta. Es por eso. No, no. Salí yo a la venta, pero que en España aún no. Ya, pero ellos detectan... Ese es el problema, que yo me la hackeé sin saber nada, mi amigo me dijo no pasa nada y me la metió doblada, mi amigo. Como a ti te gusta. Pero lo piensa luego, no uso lo online nunca, así que. Yo tampoco, así que. Porque, por ejemplo, mira a Alba. Alba la tiene hackeada y puede acceder online. ¿Tienes hackeada? Yo también podía. Lo que pasa es que... ¿Tú que tienes tarjeta o la 3D se pirateada? Claro, no sé, se pirateada. No, no. La está pirateada. La cosa no ha pirateado. Vale, es que esta tiene los... La 2D se... La R3 o la R4. Eso. Pero eso creo que han dejado de venderlo. ¿Sabes dónde está? Y nos dice el Ankylomon que sí. No te tienes que preocupar, si la quieres piratear, avísame. Sí, sí, lo sé. Solo tengo que mandarle un mensajito y me voy a su caja. El problema es que la quiero piratear cuando... Si, la pirateo, la quiero piratear cuando... Ahora ya hay una cosa muy importante. Me he libre de un montón de juegos. Tengo que detenerme. Que no son pocos. Al principio lo que vas a necesitar va a ser una tarjeta SLE. Bueno. Y si lo he comprando, hay que recortar. Compré yo una de 32. ¿Eh? Una de 32. ¿Eh? Porque piratearla y eso... El juego va a ser un giga, ¿eh? Minus. Ya, ya. Nada, de momento yo lo único que quiero son los Fire Emblem. Mira, los... Los Fire Emblem tienes... O por separado o la completa. De que... O los Fire Emblem. O sea, los Fire Emblem. Los tres. Los tres Fates. El Sadduce of Valencia, que es otro Fire Emblem. Y el... Los Ultra. Ultra Loads. Solo una simple y llanamente para los Pokémon 1. Oscuridad, chavarista. ¿Picará mucho o no sé qué se les ha pasado? Da igual. Voy a ser catador. Bleh. Madre mía, ¿no te recuerdas esto a lo de Yugo? Vaya, como que está Yugo aquí por hablar. O sea, es así. ¿No te recuerdas a lo de Yugo? Y de repente Yugo, hola. Hello, boys. I'm here. Guapo. Guapo, tío bueno, te lo comía todo. ¿Zachsons? ¿Yugo? Jajaja. No, no. Eso no es yo, ¿no? ¿Qué es lo que significa? Lo que me explico es, es que... Eh, eh... Eh, no sé. Si, 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 si... ...Eater que enviara un mensaje, lo que se lea a ver... ...y se lea a ver... ...y mira los anteriores mensajes. Si, 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 si... ...a ver, Destroyer, ya os he dicho muchas veces que... ...aunque muchas veces no he leo los mensajes en boca alta, la mayoría de los mensajes... ...los leo. ¿Por qué te... ...aunque... ...ah, así que... ...te está a Eden, ¿no? Bueno, aquí no es... ...que me pongo más bordo de lo que ya estoy... ...luego vamos a salir a quemar las cartas, así que de bueno. De todas formas, Alba, por lo que me dijo... ...cuando estuve allí en Madrid, por lo que me dijo... ...se puede comprar por una... ...por una página, eh... ...las R4 y todas esas cosas. Me cuesta 80 pagos. Así que, no sé... ...ya veré lo que hago. Que sí, vale, a ver... ...yo prefiero mil veces los juegos originales, también te lo digo. Pero fíjate, antes en el PC se pirateaba un montonazo, pero un montonazo... ...llegó Steam con todas sus rebajas... ...y ahora... ...vale, sí, sigue habiendo gente que... ...piratea, pero... ...ahora la gente piratea mucho menos. Yo de Steam... ...ahora la gente piratea... ...la mayoría de la gente que piratea... ...que yo conozco... ...lo que piratea son los Sims. Yo solo he pirateado los juegos muy pocos... ...yo también muy pocos... ...pero... ...creo que los que más he pirateado en su momento... ...fueron cuando tuve el... ...el anterior ordenador, tío. Y ahora Steam vuelve a hacer caca. Sí, la verdad que sí. O sea, ahora las rebajas de Steam dan pena. O sea, no dan pena del todo, pero... Algunas sí. Algunas sí. Algunas dan cáncer... Si vas a subir los Pokémon Explodadores... ...porfa, sáltate el de Portales a Infinito... ...que es la más mierda para serie... ...porque solo puedes jugar con los Pokémon de la quinta gen. Vale. El problema es que... ...si voy a... Hola, Coldo. Hola. Aquí llega nuestro tercer integrante. Qué calor fresquito, ¿no? Uff... ...te has perdido el tío, la gominona, tío. No, no. No, no. Esa se lo dice Silver. Hostia, ya ha spoileado. Hemos puesto unas ediciones guapas guapas... ...para lo de Esmeralda. Lero, 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 lero... ...aah, sí, sí. Vete, vete. Vete, vete. Ya están los tres Mosque Gamer. No, realmente ellos no son Mosque Gamer, pero bueno. O sea, no son los integrantes originales. No, no. Una cosa, Alice. Te estás spoileando todo el juego. No es por nada. Y no, tranquilo, tranquila. Indies nunca pirateo. O sea, lo que es muy bonito, pero... ¿a empresas sangrantes como Nintendo o...? ...o este, ¿cómo se llama? O... ...o... ...o EA, o Soundt. ...no tanto. Yo, técnicamente, soy de dos. Bueno. Yo, técnicamente, soy de dos. Sí, Mikkel técnicamente ese es el 3 y... ...lleva sin subir un vídeo desde el Junio. O sea, el último que subió a este canal fue un directo resubido de su canal de Twitch. El Fallout creo que fue Para el Fallout New Vegas Que hubo un chaval que entró diciendo Oh Dios mío, alguien juega a este poebaso No estoy viendo el juego Solo escuchando y leyendo Ah bueno, vale Vale Alice Mira, oh hentai Oh no Oh no Eh, se viene, Wormone, se viene Que se viene la waifu Se viene la evolución del DJ Wife Fallout New Vegas Fallout New Vegas Igual tenéis en el canal Fallout 76 Cuando se haga, depende si a mi hermano le apetece Sacarse del pene Monster Hunter de PC tal vez No, si no lo ven Ya está Wormone, Tejalkia Escadejo Escadejomon Esos no van a entender el meme No, si alguna vez les he explicado Creo ¿Habéis visto las imágenes del juego o no? Uno de ellos lo he visto por encima O sea, lo he visto muy rápido Y me recordaba a Easy Pero no Luego ya me fijo y he dicho no La temática parece que va a ser mucho más seria Pero en los análisis de las revistas especializadas Entre comillas ¿Eh? 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 3,5 sobre 11 como mucho No Seguirán diciendo El toque infantil del juego es la de Mira Ya, ya cuando dice Es que ya cuando dicen eso De un juego de Digimon Es la de Ya está Hasta aquí Es que no lo habéis jugado O sea Decían también que el Ciberslave te lo podéis pasar en 10 horas Es la de Es que ni haciendo speedrun Bueno, haciendo speedrun vale Ni siquiera haciendo speedrun llegas tan rápido Porque tienes que formarte un buen equipo Yo quiero que se haga ya el de PC Que quiero jugarlo y silver Respóndeme si puede Si no, no pasa nada Que se juega Si están las islas cero Y pasártelas Vale Que juego Es que no es un mundo misterioso será Estamos hablando de eso Pfff ¿Qué pasa? La cosa es que si subo Pokémon al mundo misterioso No sé si es empezar desde exploradores del cielo Porque es el que quiero jugar O desde un equipo de rescate azul Puede ser También es verdad Podrías llevar un máximo de 4 pavos Bueno, si era un legendario Solo el legendario ¿Qué pasa con las islas cero? Que si se lo había pasado Me lo había pasado ¿De qué juego es? ¿Por qué gira? De exploradores del cielo y tal Exploradores del cielo Que tiene distinto con el del tiempo Pokémon que podías recultar Pokémon iniciales Es para decirlo El platino de Parley Diamante O sea, con nuevas cosas Y tiene capítulos especiales Y la cafetería, ¿no? Antes de entrar al gremio Hay una cafetería Ah, las islas que te hacen es empezar desde el nivel 1 Los niveles no me abuelen Pongo el cerro Me pasé eso hace mucho Yo me pasé una de ellas No sé cuál La más fácil me pasé Yo no tengo ningún sintero así Las otras las intente y dije Uff, quita Muy difícil para mí Yo ahora ya estoy aparcado en la cama de Mikon A Erika le ha dado un desmayo Oh no Como diría Alex el capo O sea, yo me iría a la cama de Mosque Pero bueno, está bien Y está bien Dos juegos Mis cascos El mando del ordenador Madre mía, Erika-chan Miquel dirá Que no me explopeis la cama Y te tirará Pero está todo Está un suplex Pero ese cabrón no se despega del ordenador Madre mía El zombie El James Del Team Rocket ¿Tú has desarrollado el tratamiento? Su tratamiento He empezado a jugar al Resident Evil Code de Veronica X En el emulador de la GameCube Ese juego que empecé hace cuando tenía 14 años Y todavía no me parla ¿Por qué me quedaba sin balas? Casi una década, loco Que me quedaba sin balas, y es como jajaja. Solo te queda un añito y haces una década. Sin pasártelo. ¿Y Mr.Navid cuando sale? ¿Te imaginas que es el Digimon definitivo? No, no, no. Es el villano. Generalmente, Mr.Navid está detrás de todo el mal que ha habido en todos los juegos del mundo. Sería gracioso. Que a Cid Milenimo le enfrenta, Mr.Navid hace así el baile sensual y lo derrota de un golpe. Y dice, oh no, mierda, no puedo escapar de ninguna realidad porque no estoy tan... De modo que tu hermano hace supex... No, él es más de cabezazos en el pecho. Que te los hunde para adentro. Te hace un fidan. Yo no soy de nada. Yo soy de paz. Si, mi hermano también es de paz hasta que le tocan los cojones. Que suele ser el 95% de las ocasiones. Tengo que decir que hay una cosa muy interesante y mirad que aquí estáis esta. No, no es tan. Solo es el 95%, creo que lo queole. No me responden. Originalmente el 19% de las ocasiones. Es Sisou. Yo estoy aparcado aquí. Cristiano se va de la lluvia y Sisou también. Atentos. Siisou... 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 Ah, que... Que hay una cosplayer... Siisou... Siisou... a UAMU de no haber sido gilipollas. De haber estado un poco más atento, o sea, no, a ver, Sisa, Sisa... Estaba pensando en su novio, déjame. Si Sisa estuviese, o sea, hubiese derrotado a UAMU si hubiesen sido el protagonista. ¿Cómo no lo era? Te aviso, hay una persona en Burgos, el costaño, que ha hecho de tía. ¿Chico o chica? Tía. Me interesa. Me interesa. Y por la calle, eh. Lo ves, dices... Pero, Dio, con los labios pintaditos de verde, con un poco de... Con el sensual, la sensualidad. Yo he procedido de hacer el tapatazo de Seth Rawlings cuando estaba en la autoridad sin mejor ambiente. Ha vuelto a recuperar ese movimiento. Es que lo censuraron porque le llenó a Daniel Bryan, creo que fue. Y dijeron, oh, es muy peligroso. Ahora lo vuelve a tener, pero bueno. Es que mejor, es que el rodillazo... A ver si Seth Rawlings es la hostia, pero no sé, el rodillazo no me transmitía. No me transmitía nada el rodillazo. Es como... A mí lo que me toca mucho los cojones es que le hacen ahora 4 o 5 finishers a Roman Reigns y se sigue levantando. A ver, que no eres Undertaker. Deja... Cállate, puto bulto. El otro día, o sea, ayer, que los lunes a Raw y los martes de SmackDown. Bueno, pues el martes vi los resultados de Raw. Y es como... Roman Reigns consigue oportunidad para ser el contendiente número uno al campeonato... Al campeonato de la doble O sea, el campeonato universal. Y yo, oh, vaya, qué sorpresa. No me lo esperaba. ¿Quieres saber cómo se hacía... Bueno, cómo se ha hecho el sonido de pegote de Zack en el LoL? No, ya me lo han dicho. Un condón lleno de comida de perros y alubias contra la pared. Así hacían el sonido de Zack. Para quedar con la mayoría de mi lunes. Así que si no, ¡¿Que no se ha hecho el congelado y de 2000? Así que no. No tiene que ni en el niñez con él, pero vale, ¿y lo que es? Pues nada de su plano. No tiene que tener que cambiar este de medida. No juzgamos del disparo a la espalda. Pero no será que sea el problema que hay que estar. No es que se ha hecho este mundo en el mundo. Y luego no se llegue a los precios. Lo sé que se debe a poner en el momento en la espalda. Va. Como es un mundo de los que no se ha hecho. No es que hay que hacerse la lapca. Entonces, no hay que hacerse a ser no. No hay que hacerse. No hay que hacerse lo que Están utilizándolo para ganarlo... ...algo amor... Pues ya estoy cenando. ¡Ya estás cenando, Matgib! ¡¿Siete?! ¿Qué quieres? ¿Inglesito? Supongo que vendrá la hora del té, ¿no? Con pastas. No vamos a ser a las 4. No vamos a ser a las 5. No sé si estás en lingüística o en London. Pero lo importante es tomar el té con pastas. Hombre, si no, no eres un buen caballero inglés. Te desafío un duelo. Esto va a estar guantando. Te desafío. Te desafío. ¿Cuando eres Goku y seis dos mundos a la vez? Es perturbadora. Decide Cindy, súbete a Eva o vete de aquí. Mira, mira, mira lo que dice Wormald. Las memorias de Erika siguen estando dentro de mí. Siguen estando dentro de mí. No lo hagas. No me sale bien. A él sí. ¿Te subes o te vas? Me voy. La del libro de reserva. Me estoy cenando un ya te como de gambas y después... ¡Uah! Terminadita rica. Madre mía, no he probado todavía el ya te como de gambas. Lo tengo que probar. Con lo que me gusta a mí las gambas y las nascostinas y todo eso. Corres por la cali, ¿no? No me sale bien. Si niña, no me sale bien. ¿Sabes que ahora... todo mi cuerpo hace crack? Mira. ¿Qué te ha pasado? Mis dedos también... ¿Y qué te costas? Te costas... ¡Que te costas? Eh... ¿Qué os iba a decir? No sé... Ah sí, ¿Sabéis que hay una...? Si, ¿asias? ¿No sabes? ¿Sabéis que hay una propuesta En marcha Para que vuelvan a poner A Cali con los pechos Un poco al aire Que se le vea por uno de los lados Quieren que vuelva a estar A Cali con el reward Pero que mantenga la parte estética De la ropa Y la de Soy un machirulo No sexualizo a los personajes pero hago esto No para nada A mi me da igual Yo fíjate Lo que me he fijado en ese detalle De la antigua Cali Que hasta que no ha salido eso Yo no sabía que se podía ver En el desplazar de ahora no se veía tanto Pero en el primer desplazar se notaba más En el lado del verano En el lado del verano En el lado del verano Que dices Que pasa Ah si William Birkin No que se lo ha hecho de puta madre Con el ojo y todo Si, si, si Y el ojo se mueve ¿Qué pasa? He visto ese vídeo Consiguió que el ojo se moviera ¿Qué pasa? ¿Sabes que es el enemigo de Resident Evil 2? Pues eso Mira el móvil Oye ¿Sabes que hora es? Es hora de ir a dormir todos Sí, hombre ¿Sabes que hora es? Yo me levantaba hoy a las 12 Yo a las 10 y media He dormido más He dormido 10 horas seguidas Ah bueno, sí, claro Le mandaron a la llave tú ¿Sabes? He logrado 10 horas seguidas ¿Tú sabes lo que hay eso para mí? Que dormía 5 o 6 horas seguidas Todos los días Solo Yo ayer me conseguí dormir a las 3 o así 3 y pico Yo a las 2 Y me levantaba a las 10 y media Últimamente me levanto muy pronto Y lo agradezco la verdad Porque así hago más cosas A lo largo del día Yo solo sé que me he levantado He mirado la hora Y me ha asustado Dice Alice Yo he dormido 5 y ayer 4 Toma Mira el servidor de la memoria de Erika Imagínate que ahora encontramos Gentai, Yuri Todo hard Y yaoi Que es una Uyoshi Me cae bien Me cae bien, mejor dicho Que tamarano de siempre Malas decisiones Coñedo, por favor Yo no he dormido una mierda Solo cuatro minutos Que bien Debemos restaurar su memoria A escribirlo Lo han llamado Frozen A Freezer O sea, en vez de ponerle la I Esos son los chinos, ¿no? Los de... Fucking chinos Los que están llegando para la ría ¿Sabes cuáles te digo? Sí Sí, sí, sí Igual El Climio se deforme El Vegetta con derrame Y el Wish El Wish con la cara Lo más, más bien Solo es un Wish El Wish ¿Qué? Hostia ¿Qué se ha convertido en Sailor Moon esto? ¿Qué? ¿Qué? ¿The fuck? ¿Qué coño? Es Sailor Moon, chavales ¿Y qué Digi Moon es ese? Hostia, si me puedo mover No me he dado cuenta que estaba ahí Dame algo Si te lo quieres comer para mí ¿Dónde te va a hacer? Ah, ¿sólo quieres ver? Sí Si lo quieres me lo voy a hacer Y entonces lo podré llamar ¿Cuánto dura esta mierda? ¿Te van tenés que agarrar la X o algo Para saltártelo? ¿Qué va? Si es que estoy andando ¿No te has dado cuenta? No No he traído las gafas No lo he visto Aquí nadie duerme bien Yo tengo temporadas Alá, gracias Que tos, ¿no? Que mal Estoy cogido de pecho Esto es fatal Yo he dormido Son las secuelas de ayer, ¿no? Entre ayer y hoy Pues he dormido bien Bueno, no bien Porque estaba como una mierda Pero he dormido mucho Ayer me dormí sobre la Sobre las dos Es cuando te pegó Que bonito No, yo dormí sobre las dos Y me despertó casi a las doce y media Yo porque estoy con insomnio Si no dormiría once horitas Dice el Troyer ¿Dónde está mi supertraje? ¿Dónde está mi supertraje? Mujer El otro día Batalla ética Hizo una encuesta Entre Mister Increíble Y Frozen Ganó O sea, Frozen y Frozono Y ganó Frozono Normal El poder de los memes Esto es spoiler Pero es bonito Ya tenemos tu ubicación Yo si me entra La piel atópica Dormiré mucho Pero me despierto Cada dos por tres Yo depende De los traumas Que tenga por ese entonces Si estoy dentro De lo normal Pues duermo bien Yo es que hay dos cosas Que tengo De que salga ya Que salga un poquito De un poco no giro Bueno Cuadrito rojo No, está verdad Ahora ¿Sabes por qué? Porque se viene Tintín ¡Se viene Tintín! El atraviesa Ahí ha vuelto Haciendo ruidito Ahí se ha vuelto a ir ¿Pero qué? Y vuelve a ir El cuadrito Ah, puede que me contigo Y claro Estoy supando todo el wifi Sí, vamos Vale, gracias Eres un guarda Supa un huevo El dono cuando se abre Pero solo cuando se abre Ah, bueno, vale Eso es lo que digo todo Mira Vengo más que me estoy moviendo Ya, antes La que he cantado antes Bueno, la que he tarareado La que he intentado cantar Antes era la de Evangelion No la de esto Pero ¿Eh? ¿Eh? Calle ¿Y esta que ha sacado música egipcia? Toma La botón que no era Maravillosa jugada Demasiado me metan ahí, tío Me metan Me da miedo Me perturba Por favor, lo estoy tomando ¡Vamos a esto! ¿Qué? Yo creo que es algo que se piensa aquí. ¡Helph! ¡Dodon, PEG! ¡El monopony! Como voy a usar a Cloud, y de repente se corta y me como... Por favor, Cloud, no me cortes con tu personalidad. Es tan ergi que me corta el directo. Deja mis chichas. Deja mis michelos. ¡Tégale! ¡Tégale! Mira, porque tengo el mandol, si no te destrozo. Increíble de gracia. Deja, como... Tíralo, tíralo, lo del viaje, que está más duro. ¿Eres tonto? Sí. Nunca acierto, tío. ¿Cómo que nunca acierto? ¡Se mando en la cabeza! Oye, paraos quietos. O sea, nunca acierto un disparo, tío. Por eso perdemos en Overwatch. Si llevamos sin jugar a Overwatch. Ya, también, es verdad. Hostia, que vamos a probar a Breaking Ball, tío. ¿Ves? Pero, ¿ves? ¿Eh? A ver, a ver. Ya no te ha dado el directo, inútil. ¿Qué tal? ¿Cómo puedes ir más lejos? ¿Cómo que no? Cuando le pegas una patada a este, evoluciona en Judiamon y podemos irnos volando. Judiamon y luego alubiamon. Y luego la última es lentejamón, no le gusta a nadie. Bueno, pues en un plato de lentejitas bien ricas que están. Con su choricillo. Pues a mí, a mí dame el platito de lentejitas. ¡Lentejitas, por favor! No, gracias. No me gusta el da. Dice Alice que quiere que le llegue el portátil. Yo quiero que Nomura explique todo lo que tiene que explicar en Kingdom Hearts 3. Que no es poco. Por ejemplo, ¿quién es Miki? No, el problema es quién es el Ansem, de verdad. ¿Quién es el Ansem y el Semnas y el Xeanord y su... Soy yo. ¿Quién es el original, coño? Soy yo. Nah, es Xeanord. El original. Pero luego hay un Xeanord viejo y un Xeanord joven. Porque es que la nueva organización 13 es Xeanord viejo, Xeanord joven y Xeanord joven. Mmm... Prácticamente casi todos los que eran malos del 2. Salvo a Axel, que Axel es bueno ahora. Hombre, a ver, es puto amo. Es juzgando. Yo quiero saber dónde, coño, está mi puto Demix. Bagueando, probablemente, pero... Está bagueando, seguro, pero... ¿Dónde está Demix? Seguro que en la cama. Y no, tiraba en un sofá, seguro. Pero a mí es una petición consentida. Dice Alice. No. Ya, lo que he pedido es como decir que Nintendo baje sus productos o que Microsoft tenga exclusivos. Qué nombre. No soy tan cruel, joder. ¡Erika! Igual debería haber compartido esto por Twitter. Bueno, ya... Ya tarde. Llevamos 42 minutos y es todo el puñetero capítulo de diálogos, chaval. ¿Cómo se me llama? Diálogos. Diálogos time. Gracias. ¿Dónde está Chitose? ¡Oh, sí! ¿Habéis entendido? ¡Habéis sido un puñetero capítulo de diálogos, chaval! ¡Me cago en la hostia! ¡Habéis que ir a Chitose! ¡Eres un puñetero capítulo de diálogos, chaval! ¡Mira! ¡Estoy todo feliz! ¿Dónde está? ¿Dónde está mi superfuerzo con la cinta elegida? Yo creo que tengo la cinta elegida. ¡Mi voz me da superfuerza! Yo tengo la cinta. Yo creo que he sacado la cinta elegida en el segundo video, eh, ponga. Creo, no sé. Si dejes de hacer el spoiler. Que no es spoiler. O sea, solo falta que... Lo malo es que Staraptor no lo ponen, ¿eh? Así que no. Se va a joder. Pobre, pobre destroyer. No lo voy a poder tener. Creo que el único Pokémon al que le he puesto un nombre que realmente merece la pena es a Alice, tío. Al todo él. Que le he llamado Alice. Yo... Yo como... Esto sí es un spoiler. El único Pokémon que tiene un verdadero nombre es mi inicial. Y es Alice. Es Alicia. ¡Alicia! ¡Alicia! ¡A-Alicia es mi starter! ¡Hostia! ¡Chitose! ¡Hostia! ¡Pues mando! ¡Vale, enséñanos a lío! Te va a decir, mira, tienes que acercarte ahí y decirle... Y ya está, ¿sabes? Los pechos turgentes. No sé, se escribe Starap. ¡Aguo! ¡Ugu 4! ¡Agua de Ugu! ¡Ugu de Ugu! Es así, mira. ¡Eau de Parfum! ¡De Nia! Es así. ¡Agua de Ugu! Yo escribo como bien sale de mi polla. Pues seguramente sí. ¡Hasta luego! ¡Y ni de cuidados intensivos! ¡Qué vergüenza! Se la ha puesto una enfermera al lado y no le ha dicho nada. Ya sabes, si tengas la olla no metes la polla. ¿Qué? ¿Qué? ¡No! ¿Qué? ¿Qué? ¡Dale mi a qué! ¡Dale mi a qué! ¡Dale mi a qué! ¡Dale mi a qué te quieres! ¡Rodagú! ¡Rojo! Gracias, Silhouette. ¿Perdón? ¡Rodokú! ¡Rodokú! ¡Lokete! ¡Rodokú! ¿Ryuya ha usado un misterioso Digimon contra Zaksu? Y ese pelo tan largo... ...y a mi apenas me llega por el cuello, llora. Ah, vale, lo dice por la waifu. Lo tiene hasta... Lo tiene por las rodillas, deja de puta. Bueno, después abajo de las rodillas. Le quedaría bien si tuviese el pelo largo. Yo lo dejo ahí. Yo el pelo suelto me ha llegado por el cuello. Yo el pelo suelto me ha llegado por el cuello. Y no pienso volver a dejarlo en lo largo. No, no, no es por el calor ni que haga frío. Simplemente es que ya te he cogido asco. Siempre el hecho de tenerlo un poco largo ya me molesta. La cosa del trabajo es que... Tener el pelo un poco largo es que te molesta a la hora de trabajar. Ya. Porque tienes que estar ocho horas con el gorro. A ver, que yo lo tengo alborrizado bastante. Yo lo tengo liso. Yo lo tengo liso hasta cuando me lo dejo largo. Que es cuando empiezo a ondularse. O a ondularse, sabes, por aquí. Y más o menos. A mí me suelen salir muchos remolinos aquí en plan. Yo tengo tres. Tengo uno aquí, que siempre todos tenemos. Tengo dos remolinos aquí junto con las entradas. Para la temporada. Vamos a ver Harry Potter. Claro, tío. Yo tengo entrenadas para todo. Al Quidditch, ¿no? Al Quidditch. Al Copa del Quidditch. ¿Quién nos enfrentaban en la final? Bulgaria e Irlanda, ¿no? En la peli. En Bulgaria, aquí estaba Víctor Krum. Que me hace muy bien de gracia porque... No sé cómo todo el público hizo lo de los papeles. ¿Tú has jugado el juego del Quidditch? Copa del mundo. No. Imagínate cómo era el uniforme de la selección de España. ¡Putos toreros! ¡Hola! Pero toros mágicos. En vez de unas sillas, o sea, unas escolas se van montando. O hubiera sido divertido. Pero escobas con cornamenta, vergüenza. De hecho, creo que es uno de los pocos equipos que tiene tanto al guardián como al buscador. Chicas. Claro. La guardián no por qué tiene que ser mujer. La guardián no siempre tiene que estar en casa. Y la buscadora, claro que tiene que ser una mujer. No, porque es la que le dice al hijo, a que lo busco y yo lo encuentro. ¿Qué chiste más fácil? Joder. Eso lo perdona por hacer ese comentario de que la mujer tiene que ser la buscadora. Pero es que es la verdad. Perdona por querer vivir mi vida. En serio, yo no sé cómo lo hacen las mujeres. Es como, no encuentro esto. ¿Cómo que no? ¿A qué voy yo lo encuentro? No, las mujeres no, las madres. Las madres. Será que cuando paren, obtienen esa bonificación, ¿sabes? Sí, claro. La pasiva, ¿no? Pasiva, madre. Encuentras todo objeto que tu hijo no pende. Pues nada. Capítulo 16. Nos hemos pasado todo el capítulo 15 hablando. La pasiva de parir. Ahí yo, Alex. Pues nada, chicos. Ya sabemos que, por deciros en los comentarios, no somos racistas. O sea, no somos machistas. Realmente es una pasiva que obtienen las mujeres al parir. Entonces... Nos lo ha dicho una mujer. Nos lo ha dicho una mujer. Así que no podemos... ¡Ah! Se lo ha dicho una mujer. Estamos... La pasiva de soltar hostias. La pasiva de soltar hostias. Seguramente. A más de uno le hace falta más de una hostia. Uy. Sí, Silver, va por ti. No, no, no. La hostia... La hostia también va por ti. Para bien o para mal, Silver es normal. Yeah! No sé si alegrarme por ello. No, no lo haga. Vale. Una mujer que no puede parir... ¡Puta, TERF! ¿Y qué más dará si no puedes parir? ¿Sigue siendo una mujer? ¿Adoptas y ya está? Es que no son las TERFs. Ese tipo de gente que dice... No, las mujeres solo son las que tienen coño. Así que todos los derechos que proclaman las feministas, solo para las mujeres que tienen coño. Yo lo digo. Una mujer, aunque no pueda parir, sigue siendo mujer. ¡Ah! ¿Adoptas y ya está? Según las TERFs, no. Ya está. Espero que... Espero que Alice... Tenga... Adopte... Y tenga un hermoso niño. Negro. Tiene que ser chico, tío. Tiene que ser chico, tío. Tiene que ser chico. Y que se llame Silver. Ni de coña, tío. Hombre, Silver no, en todo caso, Anthony. Ranchón. 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 Y el otro Pachi. ¡Pachi! Sí, el Pachi gallego, ¿no? Un Pachi gallego. No lo sé tú, pero me voy a ponerle gracias. Silver es normal, pero un poco lolicón. Bueno, pero eso es... Perdona, yo... Yo no soy un loliconero. Bueno, un poco. Bueno, tal... Es como... No, 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 no. Bueno, sí. No, 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 no. Bueno, sí. Yo no soy un loliconero. Yo solo sigo el hecho de que las lolis, los sotas y los trapitos son adorables. En gran parte. Yo me guío porque son buenos personajes. O porque sus personajes me gusten. Ya está. Me da igual si son lolis o son tíos negracos cuya... Igualmente con una mujer cis o hombres trans podría tener un hijo. Es verdad. Es verdad. Es verdad. Alex, ¿cómo se nota que piensas? Estás cambiando la receta. Estás cambiando la receta de un niño. Bueno, técnicamente no, ¿no? No, técnicamente no. No, técnicamente no. A ver si... A ver si... A ver si... A ver si... No vende los factores de alterar el producto. Es verdad. Más y más es más. O sea... ¿Qué más y más es más? Menos y menos es más. Estúpido. Y más y más es más. Es verdad. ¿Qué te ha dado matemáticas? Dos y dos son cuatro y menos dos son seis. Y siete dos son ocho y ocho dieciséis. Pero uno más uno son siete. ¿Qué me lo iba a decir? Que era tan fácil sentir. Ser feliz. ¿Por qué todos los de aquí no nos hemos visto eso? ¿Y cómo no nos hemos...? Porque somos viejos. ¿Y cómo no nos hemos escuchado las canciones de Santa Justa Clan? Yo no me he... Yo no he visto esta serie. Yo me he escuchado la canción solo. Yo me la veía de... Yo la veía de... Este es aún muy joven, ¿eh? Se nota que es más joven de nosotros. No, lo daban en la tele. Pues no me gustaba. Simplemente. No, me he visto todo. Y el grupo de Santa Justa Clan son de los chavales de la serie. Eso era un grupo de gente cantante. Y eso era la de a toda mecha. No sé, la de a toda mecha. Y también la de la profesora de inglés. Sois tantísimos pero me estoy riendo. Yo veía lo serrano de pequeño. Pequeño. Claro, se confunda hasta ella. ¿Que querés? Ya. Ha sido un cambio para ella. Bastante reciente, creo. Mira, soy listo. Ese es el truco que se hace en el sol y en el luna, para hacer los huevos. Te montas en el Tauro, en ese ahí... Me quiero meter el perchero por el ojo. De vosotros tres, ¿cuál es el más viejo? Mosque. Mosque es por dos años, ¿no? 23 años tengo. Me gana por dos años. Tengo la misma puta edad que Ibai, el de LVP. O un año menos. Espera, 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 ¿qué? Ibai tiene 23 o 24. No me lo esperaba, tío. Algo parece de 30. Dayo tiene 26. No es que tuviera 30. Dayo tiene 26. Soy Felipe tiene veintitantos también. Y Alex el Capo tiene 30. No sé tú, pero me pensaba que eran más viejos. Es que parecen viejos con toda la barba y todo. Yo cuando tengo barba también parezco más viejos. Mosque tiene 23, yo tengo 21. Y Coldo tiene 20. A ver, tengo que hablar en masculino y en real life. Es verdad, no, que este año has cumplido los 19. Perdón. Y estaba hablando con mi padre, no sé. Vale, Alice. No pasa nada. Me gana... Te gano por tres. No, por dos. Mira, ya no he reído. Te va a gustar este cospeso. Si es de Riagramor y si me gusta. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Mira, mira, mira. Fijaos en Keisuke, eh. Fijaos. Que me acabo de dar cuenta. Mira, mira. Mira, mira, mira. Cero bugs. Bueno, el primer bug que encuentras. ¿Por qué me he puesto a hacer el idiota? Mira, chicos. Mira, mira, mira. Perdona, o sea, Alice tiene como waifu a la de Earth von Jack. Perdona. La waifu, eh. La verdadera waifu. La rana ni de coña. Aún no ha salido. La rana no es. He dicho que aún no ha salido. Ya, pero digo, la rana no es. La rana es waifu. La rana es la waifu de mi hermano. Tío, mira las posibilidades de su Kirk. Ya, sí. Lengua kilométrica. También te puede atar y lanzarte el vómito ácido. Y te desfigura. Eso sí, si algo quiere hacer. Bueno, la vamos a dejar. La de los tres. Por aquí y por allá. Alice, estás haciendo spoiler. El señor Mosque no se lo ha leído. Una cosa. El Kirk de la puta loca de los malos. ¿Togame? Sí. Eh, con la sangre. Puede clonar. O sea, no clonar, sino que coge la apariencia suya, ¿no? Claro, el Kirk del maquillaje a la chica. ¡Ah! Y dicho, Boku no Hero. Waifu de Boku no Hero es la de las herramientas. Claro, porque tiene tetas, ¿no? Sí. Pues está bueno. Suficiente. Suficiente para llamar la atención de los hombres. Sí, en el anime tiene más que en el manga. De hecho, el manga está más regordeta. Creo. Bueno, lo vamos a dejar por allá. Toga es cute. ¿Ves? ¿Ves? Como Alice. A ver, la mejor waifu es todo Rocky. Las cosas como... Sí, la verdad. No, la mejor waifu es Mineta. Mineta es Husband, tío. Mineta ni siquiera sé cómo ha podido entrar. Bueno, eh... Se rumorea que fue sobornándoles porque hacía el mejor vino. No, realmente fue por el hecho de que no tenías que destruir directamente a los robots. Con inmovilizarlo ya valía. Entonces, eh... Inmovilizó. Me imagino en... ¿Sabéis la escena de Deadpool 2 cuando está el este reclutando héroes? Al de la clase, en plan, puedo controlar las mentes de la gente y hacer lo que es. No, eh... Bueno, siguiente. Mi pelo se pega. A la clase A. En la de... Mi pelo se separa. Bota. Y se pega todo el mundo menos yo. Mi pelo se pega en cosas. Si me quito muchos, me muero. A la clase A. Tú lo mereces, loco. A mi neta puede paralizar robots y rescatar a chicas. Pero a chicas. Es lo importante. A mi me hace... Me hizo gracia Kirishima y el... El de metal. Oh, Tetsu Tetsu. Tetsu Tetsu Tetsu. Tetsu Tetsu Tetsu. Que se quedaron ahí a los... Sí, sí. Es que es como... Yo me hago de metal. Yo me endurezco. Tenemos kicks muy parecidos. Y la personalidad también. Y luego se hicieron todas las cosas ahí. Espero que... ¿Tú crees que esta temporada van a animar hasta... Un breakable? No. No se lo ves, pero no. No creo. Bueno, quedan todavía 10 capítulos, creo. Kirishima es el mejor. Se va a quedar en el borde de la mejor sala de Boku no Hiro con diferencia. Sí. La de Endeavor. No sé. Es una mierda, tío. La que se... La que se... La que se viene ahora... Espera. El último momento de la pelea. Todas las peleas, bueno. El autor ha recibido amenazas de muerte por dar... Por hacer... Redimirse, entre comillas, a Endeavor. Como la polla ha hecho perfecto. Endeavor siempre ha sido así, solo que ahora lo está demostrando. Eh... Sí, también lo ha demostrado la próxima mujer. ¿Cuál de todas las peleas? ¿La última? ¿También lo ha demostrado la próxima mujer? Sí, la verdad es que sí. Yo por eso... Se va a quedar cuando conocen a Eri. No. Yo por eso te... Pero estoy seguro que el último capítulo va a ser en el callejón. Dice Alice, como mucho está la presentación de Mirio. No. No. Va a ser un poquito más. Porque... Presentan a Mirio... Y a... Bueno, presentan a los tres después del examen de... La licencia provisional. Sí, y eso sabe. Provisional. Y la licencia provisional empieza ahora. O sea, esta semana. Te digo... Quiero ver cómo animan el unbrickable, tío. Tiene que estar impresionante. O sea, en el manga me pareció que te cagas. Tengo ganas de ver al gordete. Lo siento mucho, es... Estaba roto, ese hijo de puta. Este... Ese tío me... Ya sabía yo que algo tenía. ¿Podéis dejar de hacerme spoiler? No. ¿Y no sabes ni quién es? Me da igual. ¿En qué punto sale? Muchos spoilers. Para mí, ese personaje es como Kodo. Oculta algo. Algo tiene que te atrae. Su sensualidad. Sí. Eso empezó. Mira, mira, mira. Esto es como lo del tuit de abajo. Seguidme en la... Cogedme en la descripción. El tuit de abajo. ¡Háganme en la descripción! Solo te digo... Me encantó el personaje. Yo cuando apareció fue como... Es muy amor, tío. Oye, quiero despedir el directo. Pues venga. Adiós, muy buenas. Es que estáis hablando. No, no importa. Así que nada, espero que os haya gustado. Muchas gracias por todo. Y hasta otra. Gracias, felices. ¡Aaah! ¡Mmm! Una hora hablando, tío. O sea... Es el personaje que me pareció muy amor, tío. O sea, es que... Cuando apareces, que dices... Este tío... ¡Qué poder, tío! ¡Aaah! Adiós. O sea, tiene...